que lo que mi gente ya estamos aquí otra vez en estas nuevas maquinitas que me encontré que vi que pusieron para quien quiera saber están en el suburbano de lechería en el área de comida eso es más para quien quiera yo es la primera vez que les voy a echar no sé qué tan truqueadas estén no sé qué y como vi el día 50 ahí en la orillita pues obviamente que le voy a echar para probarlas he visto que están de moda que están poniendo bastantes locales de estos no sé si alguien que nos vea tenga local de estos coméntenos cómo le va cuánto cuestan estas y si le ganan o no claro que si le ganan de la gente le echa y pues yo he visto que las que más jalan son las que tienen buenos premios y que sobre todo si caen o sea que si caen porque así te dan ganas de echarle porque hay unos que le ponen buenos pelos y todo pero nunca caen porque la ceja la tiene muy levantada entonces mejor esas ni vayan eh la verdad es que mejor a esas si vayan tampoco no se trata de que el dueño se gane todo que le echemos 100 200 y no saquemos nada no 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 aquí tiene que ceder un poco el dueño para que nos den ganas de echarle no que de vez en cuando nos llevemos unos premios la verdad pero pues les digo que he visto una salir la plaza de plane en por por tenayuca que está la pirámide de tenayuca por ahí fui a grabar un vídeo y luego fui a cali a plaza miguel para los que conocen y ahí también y estaban llenas en las dos que fui estaban pero sí prácticamente llenas entonces pues están poniendo de moda aunque como el vídeo dijimos en el vídeo anterior dijimos pues son ilegales como consiguen el permiso o lo tiene no no lo sé algún dueño de maquinitas que nos diga cómo consiguen el permiso si corre el riesgo de que se las lleven o cómo le hace pues quién sabe estará interesante saber cuánto cuesta una de estas cuánto se le gana cuánto se le saca está interesante saber estará interesante ahí si hay algún dueño de estas pues coméntenos coméntenos y ahí esté quiere que lo anunciamos que visitemos sus maquinitas que nos diga ahí vemos que se hace que nos lo dejen en los comentarios a ver ya saben que aquí puros tiros dobles puros tiros dobles amigos vamos a ver es que no pensé que ya se había llenado en el vídeo pasado pensé que ya se había llenado la maquinita y no se ve que esté recién rellena se ve que ya la han echado pero pues hasta el momento así vamos verdad así vamos en este juego ojalá que ya caiga pronto en la 50 para no echarle de más porque es en la 20 del segundo nivel ese siento que ya va a caer ojalá que ya caiga para que porque si cayese nos va a empujar el día 50 pero sí seguro la verdad es que seguro y ya saben tenemos pendientes ahora si nos dijeron bien le agradezco al suscriptor que nos dijo bien donde están las máquinas de allá de ecatepec en plaza aragón dicen que están buenas entonces las vamos a ir a visitar ya nada más díganos no nos van a robar el celular y con eso ya lo hacemos para ir bueno es que el catepec tiene fama verdad tiene un poco de fama entonces lo voy a tener bien atorado bien agarrado o tal vez estoy exagerando a ver ya se nos andan cayendo las monedas y pues aquí vamos aquí vamos y por cierto si vieron todos el vídeo de yulay el que subió si lo conocen a yulay es famoso de puesto que si lo conocen donde se puso a jugar de estas maquinitas tenemos de aquí mientras adentro pero yo digo que esos no los puso el dueño yo digo que los puso él porque la verdad si es casi como los pusieron sólo un billete así nada más ahí paradito no pues estaban bien fáciles de sacar yo pienso que no fue que si las puso él yo pienso yo creo si alguien me las vio creo que las grabaron no sé si en el molinito o no sé dónde de naucalpa me parece si alguien vio o si alguien sabe de eso les agradecerá que nos lo comenten porque así le echó una buena cantidad y todo pero los premios a 500 yo creo que él se los puso él porque era un billete sin doblar ahí paradito paradito a ver si luego lo ve en el vídeo y entonces a mí se me hace que eso no es no se me hace que el dueño lo haya puesto así amigos y pues comenten si vieron ese vídeo si les gustó si no les gustó a mí me llamó mucho la atención que hiciera un vídeo de eso la verdad pues lo que tiene como más de un millón de visitas 15 tener un millón de visitas que padre no está muy bien muy feliz por el youtube de julia esperemos algún día tener tantas visitas como él en nuestros vídeos por eso se agradece que estén aquí miren cómo le pasó por abajo la moneda por eso se agradece que estén aquí se agradecen los likes los comentarios y si ya has disfrutado más de un vídeo de estos por favor suscríbete para que te lleguen las notificaciones de que subimos un vídeo diario amigo para que siempre le estamos echando y la verdad es que a mí me gusta mucho yo conocí estas máquinas recién este año pero yo ya le echaba a los de pinball hace más de 10 años la verdad es que hace más de 10 años yo ya conocía las máquinas de pinball y con ellas empecé entonces cuando vi que pusieron estas pues pasé de hecho así empecé a jugar estas yo pasé y vi una así como una de 50 así como ese y le empecé a echar y gané y luego volví a pasar y le volví a echar y volví a ganar entonces así fue como empecé a jugar esta ya saben que me me quedan de camino de eso del trabajo a la casa a la casa a mi casa su casa ahí me quedan de camino y pues así fue como empecé y dije ay lo hubiera grabado y ahí ya nos dio un bonchecito de monedas pero el día 50 parece que está ahí pegado o qué onda que no se mueve no sé pero ni el día 20 en el día 50 se han movido por más de que le hemos echado a ver ya debe de estar más llena ya ya le echamos varias monedas ya debe de estar más lleno amigo si han disfrutado nuestros vídeos suscríbete para ver vídeos diarios e vídeos diarios aquí están otras y si es dueño de unas de estas maquinitas coméntanos si las vamos a visitar ahí hacemos una reseña damos dirección y cómo llegar y todo si te gustaría dilo en los comentarios amigo amigos y amigas que nos ven creo que será 20 ya está a punto de acaerse en el segundo nivel para mí que ya está a punto pero pues no se deja ya está más para acá que para allá vamos a ver vamos a seguir le echando vamos vamos le echamos lo que tiene estas maquinitas saben que es que no sé como que arriba se amontonan mucho como que no caen hasta atrás y no empuja a más monedas de como que es lo que tienen estas maquinitas vamos a seguir echando a esta y si vemos que no cae nos cambiamos a otra pero de que ganamos algo ganamos algo no nos vamos a ir así nada más sin premio algo aquí tenemos que ganar tenemos que ganar a ver uf ahí va tiro doble bien otras dos uf por la resbaladilla todo nos echó por el medio porque hicimos porque la resbaladilla las envió para allá y si se dan cuenta hasta abajo en el primer nivel vamos a ver las monedas están cayendo casi van a caer por a todo lo largo de la pestaña pero en donde están de 50 no hay nada y ni avanza ni tiene monedas no sé están raras estas máquinas la verdad de la verdad es que están raras pero pues vamos a seguir echando igual y caí tengo la esperanza de que si caiga aparte el de a 20 siento que ya ni ni no sé pero siento que ya es cayendo ese claro que nos va a empujar el de a 50 a ver ahí va el efecto cascada tiene un buen bonche pero sólo fue para ganar más cambio amigos yo digo que ya está rellenita vale la pena hacer otra parte porque yo creo que en esta sí ya cae ya cae pues ya la dejamos pero si bien se echó a correr al otro lado pero si bien rellenita de monedas ahora sí ahora sí también saben que noto que en estas máquinas no ponen premios grandes aquí no hay de a 500 miren el de hasta abajo es de a 50 de a 20 de a 50 de a 100 y el más grande de a 200 creo que ahí se ve uno de a 500 pero en medio en medio todos sabemos que esos de en medio no caen ya nadie cae en esa trampa o sea que estuviera ahí ese de a 500 en medio no estuviera luego platicamos amigos bye y y y y y y